Hoy estrenamos esta linterna de buceo recargable marca Aplos En la tienda de Amazon por 39 dólares encontré esta linterna frontal recargable de 10.000 lumines Protección IPX8 impermeable, se puede sumergir hasta 60 metros Contiene 5 modos de luz, luz alta, media, baja, intermitente y SOS Ahora empezaré a montar esta linterna para ir a probarla Esta es la batería de 5000 mAh recargable que viene con esta base con conexión tipo C Se recarga durante un promedio de 2 horas y cuando está lista para usar la luz cambia a verde Se puede orientar la luz en forma vertical hacia arriba o hacia abajo Tiene una correa elástica graduable que va alrededor de la cabeza En el extremo opuesto al botón de encendido encontrarás unos hilos de rosca Donde se colocan unas bandas de goma que reforzarán la impermeabilidad de la linterna Por ahí se introduce la batería ya cargada y se sellará con una tapa enroscándola con mucha fuerza hasta el final La linterna cuenta con un sistema de protección Si no siente que la tapa está bien cerrada no encenderá la luz Esta linterna la adquirimos para realizar actividades en el agua Sobre todo el snorkel, el buceo y la caza submarina Ahora vamos a ir a probarla Vamos a mostrar su alcance La resistencia que tiene La funcionabilidad Y se los contaremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!